¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Nuevamente acá con Nachin Volvimos Volvimos después de tanto tiempo Nacho y Joey La dupla La dupla más esperada del YouTube Del canal, de todo Para ustedes Así que bueno Bueno gente, hoy con Alma Fuerte Hoy toca Alma Fuerte Una buena banda, la conozco No conozco este tema puntualmente ¿Cómo se llama el tema? Y dice Unas estrofas Más Supuestamente Unas estrofas Y dura 4 minutos con 10 segundos La banda de Yorio creo que era Exactamente, la banda de Yorio Que murió el pobre en paz de cáncer de Yorio Yorio Así que bueno, vamos a darle ¿Y ahora qué comemos? No sé, qué comemos Si no hay más Si no hay más Yorio, comemos Oreo Si comemos Oreo Psssss Alcabado 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 Amarga cruz de sal De sal Cargo desde el momento de nacido Nunca tuve intención De buscar la paz por temor Sería un pior La verdad y la razón abre los cielos Lo suicida de mi fe Las mentiras que alimentan Que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy Pues que yo soy Pues que yo soy Y el que soy Dejo ver La verdad y la razón abre los cielos No suicida de mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que el fraco es el ovillo De mi último carretel En la paz se largando hilo al remontar Estrellas de caña y papel Hacer Hacer La voz Gente como se llaman estos dos Seguramente lo saben ¿Qué es el guitarrista? No, son los dos guitarristas Ah, no, este bajo No, son dos guitarras ¿O es un bajo de seis cosas? No, no, es guitarra, el bajo creo que es el otro Unas estrofas más A repitir Buscan mi tarde dibujar Juntan las imágenes Soñando No guarde el olvido Que llegara a vos Entendré La verdad y la razón Abre los cielos Nos suicidare Mi ser Las mentiras que alimentan Este infierno Dan motivos A creer Sé que flaco es el ovillo De mi vivo carreter Me la pasé largando hilo al remontar Estrellas de caña y papel No me podrán cambiar Aunque mucho lo interese Es un poco más ¿Puede saber? ¿Puede saber en qué contexto escribió la letra? Yo creo que la letra de los temas la escribe Diorio supongo Sí, los temas son de él Debe ser cantautor La letra es de él Todo debe ser de él, el tema, la letra, todo Todo, todo ¿Puede saber en qué contexto crió este tema? Taría bueno para investigarlo ¿Sabés qué está bueno? Me gusta, me gusta porque aparte está bueno el tema, todo Me atrapó bastante Pero lo único que destaco en este tema Son las imágenes pedorra que le pusieron Ah, no me gustaron Si me hubiesen puesto Solo cuando aparece la banda Esta que está ahora Si me hubiesen puesto Esta que está ahora Esta está ahora Si me hubiesen puesto, por ejemplo Fotos de la banda O fotos de Diorio Por ahí Está bueno porque aparte Uno lo recuerda Como es Lo que fue Y está bueno porque Muestra más Como participa la banda En cambio así es como que Son como fondos de Windows Saco Windows de equipé Porque saco Sí Fotos de algo de girasol Algo de No sé Sí, me gustó mucho Del cielo Igual tengamos en cuenta Que no es el video original No Es de alguien hecho Pero bueno Es alguien hecho Quería hablar de eso también No estoy criticando Al Al Segundo que lo sube Por copyright O lo que fuera A lo que voy es Por ahí al videito Maestro Por ahí poner un poquito Más de imagen De Diorio La banda O de Bueno no querés poner Diorio Pone de Almafuerte En general Pero como que faltó eso Pero faltó eso Porque después el tema Es un golazo Está bueno Está bueno Este tema me gustó Hay que seguir reaccionando Almafuerte Almafuerte es bueno Dejen un par de De recomendaciones Sí Está bueno Almafuerte Almafuerte tiene buenos Buenos temas Está bueno Y la letra está genial Hay que ver si le damos Si le damos reacción A uno que te gustó Ramstein Vamos a darle En el próximo video Es muy buena banda Pero hay que ver Como reaccionó Bueno gente Espero que les haya gustado Suscríbanse Like Comenten Dejenos más recomendaciones Y nada Nos estamos viendo En el próximo Chau gente Chau 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 chau